Tengo aquí a Carlito, tengo aquí a Luis y a Juan. Kevin, Kevin. ¿Qué me pasa con los nombres hoy? No sé. Vamos a dejarlo ahí. Kevin, mi pana. Ahí estoy vacilando, Carlito. Necesitamos name tags. Oye, esa es buena idea, mano. De mañana a adelante, de mañana a todo el mundo. ¿Qué tú crees? Hola, mi nombre es En y gracias, Francis, por estar atento. Mi pana, Carlito. Ok, lo vamos a hacer lo siguiente. Te vamos a dar estos purrones porque los guardes, aguantas aquí. Derechito, lo más derechito que puedas, ¿ok? Mientras tanto, cada 10 segundos, mis compañeras te van a estar echando por lo menos, sí, un cuarto de agua. Quien dure más tiempo aguantando ese chorrito de agua, ¿qué se lleva Alex D.J.? Y se va a llevar, señoras y señores, 200 dólares en efectivo. Gracias, restaurante El Maquito. Eso queda en el malecón en Aguavo. Mira, langotas, churrasco, mofongo, camarones. Mira, rico, espectacular el maquito en el malecón en Aguavo. 200 dólares en efectivo. Saludos, Tony. ¡Qué hambre tengo! Bueno, Carlito, vamos allá. Cada 10 segundos, chicas, así que vamos a aguantar. Si querés, descansa. Cuando yo diga, vámonos, lo subes porque, exacto. Así que nos vamos en tres. Ah, ya, espera, están buscando el reloj, están buscando el reloj. Están buscando el reloj. Ok. ¿Usted es un hombre que se ejercita, va al gimnasio, hace deporte? No le escucho a nadie, eso no le escucho a nadie. No le escucho a nadie, ¿verdad? Eso es una isla que hay al sur de América del Sur. Ahora sí se me quedaron las camisas al esquilache. Le tuve que dar una a medio. Esas de las que te mueres tú así, apretadito. Bueno, pues vamos a hacerlo. Carlito, mucha suerte y nos vamos en 3, 2, 1, vámonos. Ok, ahí está. A los 10 segundos, chicas, a los 10 segundos. Y... Es chévere. Qué eterno se hacen 10 segundos de momento, ¿verdad? ¡Ahora! Señoras y señores, por 200 dólares en efectivo, gracias a Retarante el Maquito en el Malecón en Aguavo. 200 billetes, Francia, en efectivo. Son buenos. Ahora echamos un poco más. Echamos más cada 10 segundos. ¡Eh, qué le cua! Y le echamos más. Básicamente es no soltar eso a ustedes. Yo creo que ustedes hacen la misma fuerza. ¡34 segundos! Y vamos otra vez. Llenado de complejidad. Llenado de complejidad. 45 segundos, Francis. Y le echamos otra vez. Hasta ahí. Ok. Son cuatro puntos. Bueno. ¡Un minuto! Le falta un chipirito. Ahí, ahí. Ahí está bien. Ahí llegó, ahí llegó. Ahí llegó. Ya llegó. Bueno. Yo sé que no es fácil. De momento piensas como que voy a quedar mal. Se me van a caer aquí los... Los burrones, ¿sabes? ¿No? Pero está hasta bien, está nuevo, como si nada. Está temblando un poquito. No es frío. Eso no es frío, ¿verdad? Es un poquito frío. Pero no es que pesa. ¡Un minuto 25 segundos! ¿Tú fuiste a la playa? Porque yo no te vi así de rojo ahorita. Si te tocó la frente, se te... Acá los dedos marcados, mira. Mira esto, mira, mira. ¡Un minuto 40! Espera, está temblando, está temblando. Fíjale, le cae un marcado. Ahí viene. ¡Un minuto 50 segundos! ¡Cállalo, papi! ¿Qué le haces temblequeo tú tienes ahí? ¡Para, para! ¡Para el tiempo! ¡Un minuto 54 segundos, Francis! Parece que estaba bailando el rumba. Estaba... ¡1'54! Había que ponerle un limbo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora sí. Tu nombre es... Luis. ¿Ah? ¿Viste? Luis, estás listo. Tienes que superar el minuto y 58 que hizo Carlito, ¿ok? Así que estira los brazos. Y nos vamos en 3, 2, 1. Vamos allá. Bueno, vamos a ver Luis porque Andrea hizo 2'50. Sí. Mira que son 200 dólares en efectivo gracias a restaurante el Maquito en Aguavo. ¡Echamos! Ya está temblando y no hay ninguna onza ahí. Ok, vamos a ver. ¡Muy bien! Perfecto. 2 segundos más. Ahora vamos. Echamos más. Son cada 10 segundos. ¿Qué tú miras? El piso. Faltan 3 segundos. No mira para arriba porque la gente... Y le echamos más. Para que la gente... 30 segundos. Mira, ese es Luis, ese es Luis. Ahí. ¡Wow! Luis, tú estás temblando ya. No pregunte por qué. Y ve, echamos más. 45 segundos. 45 nada más. Nada más. Está temblando. Y le echamos más. Ahora sí. Llévanme acá. Vamos a hablar algo. Ve acá. Ponle música sexy. Música sexy. ¡Un minuto! Está tan bien. Eso le dio fuerza. Eso le dio fuerza. Ve acá, Nicol. Ve acá, Nicol. Eso le dio fuerza. Dale un besito a Luis. Un besito a Luis. Eso le dio fuerza. ¡Yéjate! Eso le dio poder. Un minuto 25 segundos. Eso le dio poder. Tiene que estás el minuto 30. Vamos, tú puedes. ¡No lo ayudes, Joan! ¡No lo ayudes, Joan! ¡Vamos, tú puedes, vamos! ¡Ven, Joan! ¡Ven, Joan! ¡Ven, Joan! ¡Ven, Joan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se fue! No, todavía, todavía, todavía. Todavía está arriba. Todavía está arriba. Dale, que tú puedes. 1'47", ¡vamos! ¡Saca pecho! ¡Saca pecho! ¡Saca pecho! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Chacho! ¡No puede más! ¡No puede más! ¡No puede más! ¡Él puede, él puede! ¡Nadie! ¡Chacho no puede más! ¡Él puede! ¡Él puede! ¡Pero sí! ¡Mira cómo está ese brazo derecho! ¡Ahí está! Oye, vamos a una pausa. Regresamos con más. Falta todavía un participante más. Son 200 dólares. Esto es gana con gana. ¡Gracias! ¡No puede más! ¡En suerte! ¡No puede más!